... Coño! Hey, mira, mira, mira Madre mía Madre mía Pero por Dios Qué barbaridad Chica Sí, pero bueno Pero Dios, se han hecho algo. Acaba de tener un accidente en un coche aquí en Diego Ramírez con Orihuela. Dios mío. Necesitamos una lúa para retirar el vehículo. De momento no ha herido. Después está todo bien. ¡Ustris! ¡Ustris! ¡Ustris!